Buenas noches a toda la provincia Monseñor Noel. A partir de este minuto, las puertas de nuestra oficina senatorial, como todos le llamamos, la casa del pueblo, queda abierta para todos los ciudadanos que necesiten albergue debido a la llegada de la tormenta tropical que se está acercando a nuestro país. Quiero que sepan que estamos veinticuatro siete dispuestos a recibirlo y recibirán todas las atenciones necesarias mientras se mantenga con nosotros la tormenta. Recuerden que siempre habrá paz en medio de la tormenta. Las puertas de las casas del pueblo están abiertas para toda la provincia Monseñor Noel a partir de este minuto. Dios le bendiga a todos y mantengamos la fe que con Dios todo es posible.